¿Dónde andas? Ando en Washington D.C. Ando lejos. Estoy del lado del muro de Donald Trump. Me encanta. Gracias, mi Melly, ve ya. Ve si ya estás viviendo en tu casa. Todavía no. Ya la bloqueé. Gracias, Airon. Gracias. Usted es el sacado. ¡Gente, vamos! ¡12 segundos! ¡10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Topémoslo! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, chinito de mi corazón. Ay, perdí. Pero yo no le voy a dar nada al pollo. Gracias a toda la gente que me apoyó. ¡Gracias! Muchas gracias. Puchando, gracias. Gracias a todos los que me dieron. Como aparece Wendy Lemos. Hasta acá la pantallita, gente. Oiga. Lo que tú quieres es esta guapa. Gracias. Gracias a todos los que me apoyaron. ¡Viejo! ¡Ah, pues ahí nos vemos otro ratito! Me duele la patrita. Vamos a hacer la última ahorita con esta. Porque tenemos una puerta. ¡Sí! ¡Puchaina! ¡Puchaina! Pero si te amo, dices, ver la letra... ¡No! ¡La casa grabó! ¡Ven! 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 ¡Muestra tu casa y dice! ¡En un vídeo de YouTube! ¡Ven! 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 ¡Mueste tu casa y dice! ¡En un vídeo de YouTube! Tiene que invitar a comer y ya le voy gansar. ¿Ven? Pues, vaya. ¡Ven! 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 Vamos. ¡Ven! 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 Pero ella me tiene que invitar a comer y ella no carga la cartera, entonces ella va a ir a pedir. Voy a pedir con mi cuerpo, maldita. Mándeme la solicitud, ya me la mandé y me la rechazó. No, mi amor. Quiero ver. Ve, dice. Va a por ir para allá. ¿Usted qué anda haciendo aquí, viejo? ¿Le estoy cuidando la casa? Debería bajar un majón. Viejo, le voy a robar un... Un mango que tiene ahí colgado. Dejo, que tiene ahí. Bendiciones a las dos. Cantemos una canción y nos vamos. No, pero ¿qué es una canción? Increíble de la búsqueda de Joseph. Ah, usted. ¿Usted es una canción bonita? No sé. Ay, yo no aguanto la garganta, andar gritando esta fónica, me siento. Una canción, bendiciones a las dos. Ay, gracias, le queremos mucho. Compartan este en vivo para que venga más gente. Besi cuñada, dice. ¿Cómo qué cuñada? Diluvio. Ay, ya sé. Gracias, Airon. Gracias por compartir el en vivo. Besi, ¿por qué no se ha conectado? Porque es que es bien difícil porque en mi casa se duermen luego. Entonces no puedo hacer mucho ruido en mi casa. Ahorita aquí, porque estábamos aquí en la casa, no. Porque si estuviéramos allá nos hubiéramos gritado como estábamos gritando aquí. Hola, Melissa. Dice, hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a en vivo de la cueva para que venga más gente. Gente, me encanta tu actitud. Es decir, thank you for you. Gracias. Ay, qué calor. Sí. Sí, está bien. Se entiende. Bendiciones. Ay. Gracias, gracias. Puchaina. Hoy solo vendrán diciendo Puchaina. Hasta aquí anda el cono del carro todavía. Ay, no. ¿Quién está mandando la solicitud? Ves y cómo sigue tu abuelo. Ya, bastante bien. Ahorita mejorcito. Ay, no, ya anda buscando. ¿Qué anda buscando? ¿Cómo están, chicas? Estamos bien. Estamos bien. Puchaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a traer el barrote. El barrote. El barrote. ¡Toma la caca! ¡Las dos de chico linda Cuchaina! ¡Los desatamos a la escuela Cuchaina! ¡Indique a ustedes! ¡Ah, sí! ¡Eso no entiende! ¡Esto no es una búsqueda! ¡Usted sí! ¡Pero no sé cómo se busca! ¡Vamos a buscar! ¡Banda de paz! ¡Ah, sí, de qué! ¡Quién salió a mi lado! ¡Ay, la banda salió! ¡Quieres vos! ¡Un anuncio! ¡Otro anuncio! ¡Ah, no! ¡Un anuncio! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esta es la boluda! ¡Esa! 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 ¡Gracias! 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 Ya le vas a arreglar un palo al agua ¡Ay, puro culo! Bien coordinadas, amigas ¡Obvio! Así como estamos coordinadas, estamos coordinadas para alguien ¡Gente, ya nos vamos! Tenemos que ir a buscar comida, ya estamos hambre Sí, no tenemos, o sea, no... No hemos cenado No hemos comido, almorzar a veces Y es mentira, no me voy a invitar porque no anda a piste, ahora voy a invitar a ella Ve si te mandé un video Un video donde estaba de cachiporra Bien chiquita, traías un vestido rosa Va pues gente, los quiero mucho, gracias a todo el apoyo que me dieron Gracias por todo el tacta, gracias por todos los regalos Saludos ¡Ay, cuñado! Ella nos mandó otro regalo ¡Dígale gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Un besito! ¡Mam, mam! ¡Ay, gracias! Así que nos vemos a la próxima ¡Chao! ¡Thank you! Si nos invitaron Pero no fuimos Porque no podíamos ¿Otro beso? Un corazón Un corazón Un corazón Gracias Gracias Va pues entonces nos vemos pronto gente ¡Si! ¡Chao! ¡Estamos aquí rozando de las patas! ¡Que tengas bien! ¡Gracias Airon! ¡Gracias por apoyarnos! Si el video les gustó regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!